Somos hoy, somos ahora, somos en lo largo, somos el Uruguay que está cambiando, somos el nuevo Uruguay que se viene. Nosotros somos buenos, nosotros somos el amor a la libertad del pueblo. Somos dueños de una historia por la patria. Y de una historia que está cuando tiene que estar. De una historia que no descansa jamás. Y el país estaba necesitando la esperanza y el país está necesitando la unidad. Y entonces somos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. ¿Qué lo tiró? Jorge Larrañaga, que perdiendo la interna, marcó el destino del país. Marcó el destino a través del compromiso de unir a este Uruguay. No podía ser otro partido el que le regalara al país un nuevo jefe del Uruguay capaz de hacer el tiempo de la unidad. Que es el tiempo que marca ahora la patria. Esta bandera, esta bandera lo que marca es construcción y no destrucción. Queremos unir a este país y especialmente a este paro del Cerro Largo en un enorme abrazo. Esta administración ha hecho que el centro de su gestión sea la persona, el ser humano. Y gracias al mejor de los ciudadanos que tenemos que ser jurorotana. Hay que comprender mejor a la gente del Cerro Largo y que sienten mejor a la gente del Cerro Largo. Esta agrupación política incluye y defiende a los que están más marginados. Acá hacemos hechos, no palabras, con demostración lo decimos. Tenemos que trabajar fuertemente durante los próximos cinco años para que de una vez por todas no nos mientan más. Y lo vamos a trabajar en los primeros meses junto a Sergio, porque Sergio va a representar al Departamento del Senado de la República. Hasta que ustedes, el pueblo de Cerro Largo, hasta que el pueblo de Cerro Largo le diga a Sergio Benítez que sos intendente de vuelta hasta julio. ¡Vamos a trabajar juntos!